¡Wow! 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 Un poquito besar, siempre si te... Un poquito besar, diabetes si te... hablás Todo el mundo hace de fiebre, pienso todos los hablarán Y esa fiebre viene al tiempo, es que la vida empezó Tu relación me ha dado, me ha dado, me ha dado Y esa fiebre viene sobre ti, cae el mundo como Y esa fiebre viene sobre ti, cae el poquito de todo el mundo Y esa fiebre viene sobre ti, cae el mundo como me guí Tu me la quieres Tu me la quieres Gracias.